Si me aumentaran mi sueldo un 10% ganaría 1375, ¿cuánto gano? Allá no se sabe cuánto gana así que le podemos llamar X Y si me aumentaran le sumaría, ¿verdad? A lo que gano le sumo ¿Cuánto dice? Un 10% 10% del sueldo, ¿verdad? Pero recuerda que este símbolo por ciento se puede colocar así, ya está 10% del propio sueldo, por eso por X, porque tiene que ser de algo Ganaría, o sea, después de la suma, esto Para que no haya fracciones, a todo se multiplica por el que está debajo, o sea, por 100 Acá primero 100 por X, 100X más Cuando multiplicas a una fracción, 100 primero entre el de abajo Entre 100 es 1, y 1 por 10, 10 Al 1375 también, y queda así Porque es a todo, acá lo sumas, porque tienen X cada uno, por eso se puede Luego, 110 está multiplicando, así que va a pasar para este otro lado a dividir O sea, a la parte de abajo Terminan en 0 cada uno, por eso se pueden eliminar Ahora, ¿qué quedó? A ver 13750 dividido entre 11 1250 1250, ¿qué? X era, ¿cuánto ganó? Ganancia, o sea, dinero Así que le colocamos ese símbolo que tiene dinero, y listo Respuesta final Bien ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!